Hola, soy Marta, especialista en color y hoy voy a ayudarte a escoger los colores de las diferentes estancias de tu casa como salón, comedor y dormitorio. Para ello nos vamos a basar en el círculo cromático. ¿Qué es el círculo cromático? Es una representación ordenada de todos los colores. Nos centramos primero en la elección del color de los salones. En los salones son aquellos espacios donde pasamos tanto tiempo con la familia, con amigos, aquellas tardes de domingo interminables y por otro lado tenemos un factor que nos condiciona que es que tenemos bastante mobiliario, sofás, muebles, estanterías, mesas. Entonces nosotros proponemos escoger colores neutros, colores neutros como beiges, cremas, piedras, grises. Puedes escoger solo un tono para toda la estancia o puedes ir un poco más allá y escoger lo que llamamos la armonía monocromática o tono sobre tono. ¿En qué consiste? Consiste en escoger uno de los tonos y combinarlo con una intensidad superior o inferior del mismo. Por ejemplo, cogemos el tono piedra más clarito que comentábamos antes y lo combinamos con el mismo tono con un poco más de intensidad. De esta manera podemos destacar ya sea una de las paredes de la estancia o algún elemento decorativo como la pared de una chimenea o incluso el marco de una puerta. Otra posibilidad, si eres más atrevido, es coger lo que llamamos el color contraste, que sería el color que queda en el lado opuesto en la rueda cromática. Por ejemplo, si hemos escogido el color beige, podríamos utilizar lo que sería su color contraste, que sería este rojo para pintar una de las paredes de la estancia, dejando el resto todo en el color neutro. Muchas veces nos centramos en la elección del color del salón, pero otro espacio muy importante sería la cocina, porque es un lugar donde pasamos muchísimo tiempo, muchos momentos cotidianos. Las cocinas son espacios normalmente luminosos y por ello optaremos por escoger tonos alegres y dinámicos. En estos espacios te proponemos los colores verdes, azules o pasteles. De estos puedes utilizar un mismo color para toda la estancia o hacer una combinación y utilizar lo que llamamos tono sobre tono, que sería utilizar diferentes intensidades del mismo color. El dormitorio es otra estancia importante donde escoger el color. En él lo que queremos es transmitir nuestra personalidad, estar a gusto, encontrar un lugar de intimidad. Para esta estancia os propongo dos ideas muy diferentes. Una sería para aquellos que os gusten más los colores tranquilos para este espacio de desconexión, colores neutros, como toda la gama de los grises. La otra sería para buscar estancias con más vitalidad, con más energía, utilizando tonos lilas, violetas, azules. Una buena idea sería utilizar el tono más oscuro para la pared del cabecero y el resto un tono más claro. En este vídeo hemos intentado ayudarte en la elección del color de las diferentes estancias, pero no olvides que al final solo es un asesoramiento y eres tú el que decides. Queremos ayudarte en la elección del color. Entra en nuestra web donde encontrarás diferentes herramientas como el simulador de ambientes o la aplicación para smartphone. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!